Los trabajadores de los supermercados agremiados en Fuesis realizarán nuevas ocupaciones este fin de semana. El sábado serán ocupados dos locales de la cadena El Dorado, uno en El Chuy y otro en Maldonado. Además, para el próximo lunes está prevista una nueva reunión en el marco de los consejos de salarios. Ese día, los trabajadores harán paro desde las 9 de la mañana para concentrarse en las puertas del Ministerio de Trabajo. En la última reunión, los empresarios propusieron mejorar el presentismo, pasando de 800 a 2.400 pesos a partir del 1 de enero. A su vez, los trabajadores hicieron una contrapropuesta, planteando que una parte de ese presentismo sea incorporada como componente salarial, a la vez de mejorar la retribución por antigüedad. El lunes, volverán a reunirse y allí pueda aparecer una fórmula de acuerdo. De lo contrario, será el Poder Ejecutivo quien baje una propuesta contemplando la postura de cada una de las partes.